Hola, ahora sí, buenas noches con todos los presentes, ahí está la madrina Leche, gracias de todo corazón a la familia Machacuay, gracias madrina Yudy. ¿Dónde está Freddy? Freddy, cito lindo, gracias a ti, estamos presentes el día de hoy. Vamos a cantar y vamos a bailar, menos palabra y más música. ¿Dónde está nuestra compañera? Ledy, vamos a hacer tres y vas por la dueña del santo, con todos los presentes. ¡Tres y vas por la dueña del santo, Jijín! ¡Jijín! ¡Jijín! Como estamos cantando de al amor, vamos a hacer para el pensamiento. Dios es tu mía, tu amiga, tu amante y todo. Vamos a hacer para ti, jamás es muy sencillo. Con entradita, chicos. Todo la Laila nomás, todo la Laila para hacer la parrandita. Salud mami, Tefi, ay, las chicas poderosas, ¿eh? Tefi, Lalita, salud mami, la familia Magno, la familia Campos, Tefita, ahí están las chicas empoderadas. Margarita debe estar en el baño, haciendo pipí. ¡Vamos, maestros, entraditas! ¡Ay, ay, ay! Esa canción para toda mi bella familia. Para los más enamorados de la noche. ¿Vamos, para producciones? Por favor, sácame bien bonita, aunque quizá no sea bonita, pero sácame bien bonita y bien grande, ¿ya? Porque soy chiquita. Tenemos ya, hazme algo tú, por favor, ¿ya? Sí, sí, sí. Todo, todo. Ya aprendí, ya aprendí, ya, pues. No me hagas bullying, ¿ya? Vamos a ir, chicos. La Fifi, la bella familia de la Fifi, gracias de todo corazón. Y todos somos familia, agradecer a Dios por el día a día. Porque yo quiero ser tu amor. Y quiero que tú seas el amor de toda mi vida. Hasta que Dios nos lo permita. Acompáñame, amor mío. Y que esto es para ti. ¡Salud, chiquita, Jesús! ¡Arriba las chanitas! ¡Esa, esa, esa! ¡Salud, chiquita, salud, chiquita! ¡Solteras, salvidas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ahora bailamos, ahora pasamos! ¡Veces, eres tiránico! ¡Cuchillo fuerte! ¡Veces, eres tiránico! 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 Y yo te siento por tomoe Enには de tableras Fernando, desde casitas En mi casita Que aun fuera el duxlub witnesses Que no te perdGO Se me quedando dorando En el mismo casita En primer casita Y yo te siento por tomoe i e Y un pasaje Y salí Y se acerca el Perú Vamos ahí, jueces Como levantamos Tú, tú has sido mi hijo Como dice María Mariana Tú, es que me está muriendo Dime Tú, tú has sido mi novidad Tú, ahora eres mi esposo Aunque querías, me permita Tú, tú has sido mi novidad Tú, ahora eres mi esposo Como dice Yo, yo he sido mi amor Dime Yo, yo he sido enamorada Ay, 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 fin, fin Yo, yo he sido mi novidad Y yo, yo he sido mi esposo Yo, yo he sido mi amor Y yo, yo, yo he sido mi madre Yo soy tu amiga, esposa y compañera Nunca nadie podrá separarnos en la vida ¡Qué bonito! Por que estamos besando si vivimos en la iglesia ¡Ay, ay! ¡A mí para ser vecina! ¡Qué bonito! ¡Ailad, cosad! ¡Ailad y cosadlo! ¡Sí, me quedé lleno! ¡Era moroso! ¡Cómo goza mi hija! ¿Dónde está el resplandor? ¡Es un reino! ¡Cómo está ahí, Luis! ¡Échale! ¡Es un reino producciones! ¡Vamos! ¡Aquí van las chelitas! ¡Es un reino! ¡Y dónde están las chicas soñeritas! Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero ¡Abajito! 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 ¡Dení! ¡Abajito! ¡Ya no puedes! ¡Ya no ganas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale hacia abajo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale hacia abajo! ¡No puedes! ¡Ya no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! No es por si que ando llorando, que ando sufriendo. La 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 la. Mixte Genesis chicos, mixte Genesis. Mixte Genesis, para que voy aquí, para que voy aquí, porque quiero cantar todos. Me gustó el micro y me quieren cambiar, me gustó el micro, vamos ahí chicos. El chocolate para el más enamorado Arriba la cervecita, la familia de Uncumayo La familia de Carguamayo, la familia de Pasco La familia de Chacuay, gracias de todo corazón, madrina linda Amorosamente feliz, Max, toda la vida con la madrina Leni Qué bonito agradecer a Dios Amorosamente, ¿quién tiene el vasón? ¿Quién me dijo? Ya se viene, ya se viene Todavía no nos vamos Y la Fifi, nuestra gran familia de la Fifi está para acá, no sonaría ¡Pum, maestros! Miren a estos chicos Arriba las cervecitas, saludito Vamos ahí chicos Ustedes mismos son Cervecitas arriba con todas las chicas, saludaritas ¡Centura, centura, centura, centura! ¡Sal, sal, 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 sal de la vida! ¡Centura, mami, guantita, guantita, sexual! ¡Cuantita, guantita, sexual! ¡Qué bonito! ¡Arriba las chicas salteritas! ¿Vale vos, águ Bear Yace? Y undame vueltas en mi arenda, hoy cantó Y yo por eso soy más o menos he nacido mucho Me disandoraron tu esposo 你 como las castellas de la que yo creo si yo creo que es Pomero ¡Venita! ¡Venita hacia arriba! No tengo nada de más porque es que así es el sol. ¡Dime! ¡Venita también! ¡Venita también! ¡Venita también! Arriba las chelitas, se descaron, cariña, cariña, salucha, cariña, finca. Y arriba las chelitas, eso, eso, amoroso, amoroso, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Como dice Le cantamos Lecicida Bandidosa Contrugado Lecicida Bandidosa Contrugado No me dejen Escucha Baila a serme en la cincuera 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 Dile Baila a serme en la cincuera 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 Dile Baila a serme en la cincuera Baila a serme en la cincuera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!